Bueno, la influencia, nosotros tenemos una influencia en la parte central de nosotros, en la parte musical, en la música que siempre ha estado desde mis abuelos, o sea, todos mis ancestros, la chirimía y la salsa. La chirimía es una forma de expresión de los afrodescendientes, es una forma de ellos mostrar su cultura a través de los tambores, es esa esencia que llevamos todos los afro, es algo innato que es, lo escuchamos desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Se escucha la tambora, se escuchan todos los sonidos magistrales también de la naturaleza, nosotros nacemos con ese ADN, no tenemos que estudiar, no nos tienen que enseñar a bailar, eso lo llevamos en nuestra sangre, eso es algo innato entre nosotros. La salsa en Colombia es muy importante, ha sido muy importante la cultura de nosotros los afros.